Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Centros comerciales en el país, en el Reino Unido y en Canadá están en alerta. Un grupo terrorista vinculado con Al-Qaeda llamado Al-Shabaab publicó un video este fin de semana haciendo un llamado a un ataque contra los centros comerciales en el oeste. En el video aparece un hombre enmascarado hablando en inglés. Menciona el centro comercial Mall of America en Minnesota y el West Edmonton Mall en Alberta, Canadá. Ambos tienen seguridad adicional el día de hoy. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. El clima con Aviacon y poco después de la próxima hora.